Y hablamos de la situación gravísima que planteó el gobierno de Bolivia y bueno, el pedido de disculpas del presidente Alberto Fernández sobre este envío de armamento a Bolivia cuando se desarrollaba el golpe en ese país y bueno, la represión a las protestas sociales. Estamos con Raúl de la Torre. ¿Cómo estás Raúl? Buen mediodía. ¿Cómo te va, Verónica? Un hecho gravísimo, gravísimo y bueno, las responsabilidades políticas en ese momento el expresidente Mauricio Macri. Exactamente, fíjate vos la gravedad que tiene esto que el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, cuando hace la denuncia lo comparó con lo que fue el plan Cóndor durante las dictaduras, por la vinculación entre, en aquel momento, dictaduras de diferentes países, el comando desde Estados Unidos de las maniobras que se hacían sobre los gobiernos democráticos, las operaciones de represión, digamos, acordadas entre distintos países y en este caso se está hablando. La denuncia concreta de Bolivia habla de que el gobierno de Mauricio Macri, estamos hablando de noviembre de 2019, le habría enviado material, cargamento con elementos de represión a quienes iban a ejecutar el golpe. Que desde Ecuador Lenín Moreno habría hecho similar y inclusive se habla de alguna participación de Sebastián Piñera, presidente de Chile, en este tipo de operaciones. Se habla de una intervención directa de Estados Unidos, cuando también se conocen los movimientos previos que hubo, inclusive con la visita de la hija del presidente Ivanka Trump que estuvo en Jujuy y se habla de aporte de dinero que hubo en ese momento hacia los golpistas. Y también se habla, y se habló en aquel momento, recuerdo lo cubrí inclusive este tema, de lo que significó el desarrollo del litio en Bolivia y lo que significaba también en Argentina. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía mucho interés en que el modelo que había elegido el gobierno de Evo Morales no funcionara, es decir, que los dejaba fuera a los estadounidenses prácticamente del negocio, con lo cual también ahí hubo por lo menos alguna motivación para terminar con ese proceso y con el gobierno de Evo Morales. Decíamos, Raúl, una situación extremadamente grave, recordemos que Evo Morales tiene que erradicarse en México porque precisamente el gobierno de Mauricio Macri le niega asilo político, después sí viene a la República Argentina cuando ya había asumido el presidente Alberto Fernández. Pero vamos a compartir, si te parece, en este caso la publicación a través de su cuenta de Twitter del expresidente de Bolivia, de Evo Morales, que hizo referencia precisamente a esta situación y publicaba, respetamos al gobierno de Mauricio Macri por encima de las diferencias políticas porque fue elegido por el voto. No imaginamos que fuese capaz de cometer un delito de lesa humanidad tan abominable como el enviar material bélico a los golpistas para matar al pueblo boliviano indefenso. Es una publicación de Evo Morales de hace un ratito nada más, donde además extiende su opinión. Nos consuela saber que Argentina no es Macri, es su generoso pueblo que lideró lucha continental por liberar injusticia y es patria solidaria de Alberto Fernández, que salvó la vida de bolivianos, incluida la nuestra, y nos dio refugio frente a la persecución golpista. Gracias Argentina es la publicación de Evo Morales haciendo esta distinción. Recordemos que también en ese momento en Argentina se estaba desarrollando el paso de mando, ¿no? Alberto Fernández ya había sido electo, pero todavía no había asumido como presidente de la nación. Exactamente. Y recordemos, para seguir la secuencia cronológica en Bolivia, se da el golpe en mediados de noviembre. Entre el 12 y 13 de noviembre, después lo vamos a repasar, es cuando se habría enviado el cargamento con elementos de represión y a los pocos días se dan dos hechos luctuosos tremendos en Bolivia, que son las matanzas de Salabay Sencata, dos hechos en los cuales la represión se cobró varias vidas de los manifestantes. Vamos a compartir, si te parece Raúl, la opinión del embajador de Bolivia en la República Argentina. Hablamos de Jorge Ramirio Tapia Sanz. Estamos con mucha gratitud hacia el presidente Alberto Fernández porque ha actuado como un verdadero líder político, como un presidente que ha tenido la hidalguía de pedir disculpas de una vergüenza ajena y ha demostrado en su nota que tiene dolor de lo que ha sucedido en Bolivia. Llama poderosamente la atención que el canciller de la pasada gestión, del señor Macri, desconozca que haya pasado una nota de esta envergadura y que no sepa que haya sucedido eso. Llama poderosamente la atención que esta nota llegue a tan pocos días de ser instalado el gobierno de facto de Yanine Áñez y que no tenga el conducto regular de la llegada. Este agradecimiento que da el comandante de la Fuerza Aérea no pasó por Cancillería, no pasó por ningún ministerio. Tendrán que ser las instancias legales las que tomen cartas en el asunto para verificar el porqué de esa premura, el porqué de armas letales y el listado que nos muestran, eso no es solamente para persuadir o para evitar movilizaciones. Hay 40 mil cartuchos, que desconozcan ministros de dónde llegó, qué pasó, para qué sirvió. Eso nos parece que tiene que ser un proceso interno acá en la Argentina. En Bolivia estamos. Nosotros no queremos ni olvido ni perdón de lo que ha sucedido antes, solo justicia. Y nosotros vamos a hacer los pasos que nos indican en la legalidad y dar transparencia a esto y que se conozca la verdad de lo que ha sucedido. Y obviamente a nivel internacional, organismos internacionales que velan por los derechos humanos van a tomar acciones seguramente porque esto se tiene que saber. Pero no se tiene que saber. Ni olvido ni perdón, decía el embajador de Bolivia en la República Argentina a propósito de esta gravísima situación que involucra la gestión del expresidente Mauricio Macri, pero además a funcionarios que durante estas horas, desde anoche hasta ahora que hubo mucha información dando vuelta, hicieron un descargo tanto liviano, ¿no? Deslindando responsabilidades tanto Fori, el ex canciller durante la gestión de Mauricio Macri, como también Patricia Bullrich, quien fuera ministra de Defensa, quien dijo que de ninguna manera esto había ocurrido y que ella no había avalado el envío de armamento a Bolivia. En este contexto, Raúl, también hizo referencia a toda esta situación Agustín Rossi, el ministro de Defensa, el actual ministro de Defensa, confirmando también este envío de cargamento a raíz de la publicación por parte de Rossi en su cuenta de Twitter de un documento en donde consta precisamente la llegada a Bolivia, la partida desde el aeropuerto de Palomar y la llegada a Bolivia, a La Paz, de un avión Hércules que regresó a la República Argentina después de dejar un grupo de gendarmes y este cargamento con armas. Que se supone que eran los que se utilizaron de las fuerzas armadas bolivianas que fueron quienes recibieron directamente el cargamento. Es decir, que se hizo de fuerza de seguridad a fuerza de seguridad ese traslado. Y la investigación que obviamente va a continuar. Esto es el inicio de una situación, insistimos, extremadamente grave porque involucra a la República Argentina en un golpe de Estado que ocurrió en noviembre en Bolivia. Todos sabemos lo que ocurrió ya ahora Luis Arcelos después de las elecciones es el presidente democrático de ese país.